Este 23 de noviembre se dará inicio a la Ruta Centenario en la Villa Olímpica de Barranca Bermeja, un espacio de dos kilómetros en donde la comunidad podrá realizar actividad física por medio de clases de rumba, aeróbicos, entrenamiento funcional, entre otros. Una invitación muy especial a todos los barranqueños, inicia este lunes la Ruta Centenario, vamos a hacer ejercicio, vamos a recuperar salud, vamos a recuperar vida, vamos a estar al aire libre con normas de bioseguridad, todos bien cuidaditos, ahí en la Circunvalar, desde el estadio de béisbol hasta toda la entrada de la Villa Deportiva. Vamos a estar con todo el equipo del INDERBA acompañándonos junto a todos ustedes para que hagamos ejercicio, para que nos pongamos en forma, para que cuidemos la salud y exista mucha vida en Barranca Bermeja. Recuerden, a partir del día lunes inicia todo el deporte en Barranca Bermeja al aire libre con la Ruta Centenario. El director del INDERBA hace la invitación para que la comunidad de cualquier parte de la ciudad participe en estas actividades. Tendremos Ruta Centenarito, tendremos actividad física funcional, tendremos actividad física musicalizada, tendremos caminata, trote, patines, todo para que la comunidad se divierta, no solamente en nuestra bella olímpica, sino también en muchas comunas de la ciudad. Cada persona que asista a la Ruta Centenario deberá llevar su propia agua, toalla y usar los elementos de bioseguridad, así como también mantener el distanciamiento social. La pista de atletismo del Estadio Daniel Villazapata estará habilitada para un máximo de 80 personas.